¿No va a ser el parque de su suelo para edificios para la comunidad o para edificios para el emprendimiento? ¿Se va a quedar con los 50% para ello? Bueno, es que con el desarrollo, no es que esto no es exacto. Es decir, Renfe no se va a quedar con el suelo para hacer edificios de Renfe. Solo Renfe, que es el propietario de un suelo y lo desarrolla en este caso, va a hacer toda la infraestructura, toda la urbanización, todo el desarrollo y pagará eso en la parte que le corresponda como el resto de propietarios. Pues si tiene el 60, el 60. Ahí se genera un suelo y ese suelo lo que hará Renfe es, como el ayuntamiento o como la comunidad en algunas de sus cosas, pues será venderlo para que lo promocione alguien, un particular que haga viviendas, otro que haga oficinas, y él en las zonas que se reserva para la colocación de sus servicios, pues lo construirá él. ¿Y cómo lo pagará? Pues con los beneficios que obtenga de este desarrollo. Entonces, ampliará la estación de Chamartín, mejorará las conexiones ferroviarias, hará allí las instalaciones que necesite la DIF, etcétera, etcétera. Igual que la comunidad y el ayuntamiento también con sus dineros, pues harán la contribución a sus infraestructuras correspondientes. Esa es como en cualquier otra operación. Cada vez que haya que hacer alguna actuación de esa naturaleza tendrá que ser sometido a informe de la Comisión de Patrimonio que deberá autorizar las distintas actuaciones que allí se produzcan. Al mismo tiempo, lógicamente, existe la obligación, no para el ayuntamiento, sino para la propiedad. Y el ayuntamiento también, como Administración, la tendrá que exigir de conservación de un bien de esta naturaleza. Eso es fundamentalmente lo que significará. Y que a la hora de autorizar los desarrollos o las actuaciones urbanísticas se tenga en cuenta los condicionantes que la declaración de bien de interés cultural pone sobre el edificio. Que, lógicamente, deberán ser respetados también por el ayuntamiento de Madrid a la hora de valorar las peticiones que le hagan. En relación a la segunda cuestión, ya he dicho que este es un proyecto que tiene una previsión de desarrollo o tenía una previsión de desarrollo de entre 15 y 20 años. ¿Cuál va a ser la cadencia de desarrollo? Pues la que permita las circunstancias económicas, como es lógico. Es decir, esta es una operación, ya he dicho, que supone una inversión de más de 11.000 millones de euros. Es decir, es una inversión muy importante. Vamos a generar una concentración urbana de 50.000 personas. Y esto, lógicamente, requiere que las condiciones económicas permitan ir abordando todo esto para generar los recursos y para que el mercado pueda digerir toda esta demanda. Esa es la previsión que se tiene. Y, bueno, en razón de cómo se comporte la situación económica, pues irá más deprisa o se podrá ralentizar. La declaración de impacto ambiental le corresponde a la Comunidad de Madrid y ya la ha hecho. Es decir, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, el Gobierno, es dar hoy la conformidad. Vamos a ver, esto procede de un convenio inicial que se firma entre las distintas Administraciones y el ADIF, que son los que forman, bueno, Renfe, que son los que forman el consorcio de la Operación Chao Martín. Ese convenio, con todas las previsiones de desarrollo y las cargas que había, fue objeto de información pública. En esa información pública se presentaron alegaciones por mucha gente y, a la vista de las alegaciones, pues se han ido haciendo modificaciones y ajustes en lo que era el diseño inicial. Fundamentalmente que tienen que ver con cuestiones más de desarrollo de infraestructuras técnicas de las distintas Administraciones que de cambios de otra naturaleza en el proyecto. Ahí también es donde se incluye el informe medioambiental, que es favorable. Y ahora la Comisión de Urbanismo tiene que conocer de ello y, una vez que conozca, remitirlo al Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí, con estos condicionantes que le digo, el Ayuntamiento de Madrid tiene que elaborar un plan parcial, que es el que va a concretar ya el desarrollo singular y detallado de todo esto. Y ese plan parcial le corresponde al Ayuntamiento de Madrid. Cuando haya actuaciones de desarrollo, pues se harán los informes correspondientes que en cada caso se requieran. Pero el informe global de la operación Chamartín, si es a lo que se refiere de medioambiente, ya está emitido favorablemente. ¿Por qué esta vez es la definitiva? Bueno, por una sencilla razón, porque esta es una operación muy complicada en la que nunca hasta ahora se había producido el acuerdo entre todas las Administraciones afectadas, tanto en el diseño del contenido de la operación como en las infraestructuras que había que abordar, dónde debían estar, cómo se tenían que financiar, etcétera, etcétera. Hasta ahora eso no se había producido. Eso se ha producido ahora por primera vez y, por lo tanto, ahora lo que estamos ya es concretando todos esos acuerdos. Y, bueno, pues ese acuerdo se ha alcanzado. Ahora ya solo queda la tramitación de desarrollo urbanístico del plan parcial. Hasta ahora eso no se había alcanzado. Sí, lo que he visto son las fotos del periódico y en las fotos que he visto en algún diario deportivo parece que no entra. Pero aquí lo importante es lo que decidió el árbitro en su momento. Ya si fue gol o no fue gol, como dice la presidenta, no se puede llorar sobre la leche derramada. Ya esto pasó, el resultado es el que es y no se puede mover.